Una vez ocurrido el incidente en el que dos trabajadores fueron víctimas de electrocución generada desde un equipo de soldadura, casi de inmediato se dio su traslado al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde fueron atendidos de urgencia. Los cuales tuvieron una gran lesión, uno de ellos falleció producto de la misma situación, el otro tuvo lesiones de consideración, tanto en piel como a nivel cardíaco. Ese paciente fue valorado por los médicos que estábamos de turno en trauma, también por los médicos que estaban en el servicio de la especialidad de medicina interna y el paciente fue remitido a otra institución, a tercer nivel, para continuar el manejo de una unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, la condición de este paciente sigue siendo delicada, pues según el parte médico, el riesgo es permanente. Logramos estabilizarlo, hacer control de daños iniciales y remitirlo, porque la verdad toca hacerle estudios de mayor complejidad, entonces necesitábamos hacer ese tipo de manejo. Este tipo de casos de quemaduras por electricidad requieren de manejo diferente al de pacientes que han sufrido lesiones con líquidos inflamables. Generan cambios a nivel miocárdico, es decir, arritmias, que pueden ser fatales y pueden llevar a muchas lesiones, también incluir fallo renal que requiera manejo en algunas ocasiones con diálisis y otro tipo de manejo. El servicio de urgencias durante la mañana del jueves tuvo fluidez controlada sin colapsos en medio de la atención a pacientes.